¿Ya vale? Y esta es la ropa. ¿Dónde voy yo? Aquí, José Luis. Nosotros ya hemos cortado. ¿Voy dando las palabras yo? ¿Eh? ¿Que sí? ¿Que creo yo no? Vale. Bueno, os voy dando la palabra. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Bueno, vamos a hacer la rueda de presentación de la décima edición del Campus Party. Tiene en primer lugar la palabra el director general de Grandes Proyectos, los tenemos el señor José Luis Villanueva. Sí, muchas gracias, consellera. Buenos días a todos. En primer lugar, dar la bienvenida más cordial a nuestra honorable consellera de Justicia de Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León. Agradecer la visita, también intervención en la mesa de trabajo hoy por parte de José Manuel Larco, por telefónica, a doña Beatriz Simón, consejera de Ayuntamiento de Valencia, y don Miguel Expósito Martín, en representación de la organización de la Campus Party. En primer lugar, quiero de manera expresa satisfacer y agradecer lo que significa para Ciudad de Ciencias y para el Gobierno Valenciano lo que representa la Campus Party, el mayor evento de entretenimiento electrónico en red del mundo. Regrese a casa. De nuevo, a partir del próximo 27 de julio hasta el 2 de agosto, la Ciudad de las Artes y las Ciencias dará la bienvenida a todos sus participantes del Campus Party. Una iniciativa con la que compartimos sus objetivos y que consigue poner al alcance de todos infinidad de temas relacionados con la ciencia, la astronomía o las nuevas tecnologías. Un evento que, además de entretener, forma y se preocupa también por transmitir valores relacionados con el medio ambiente, la integración o el voluntariado, a través de las actividades que conforman su propia programación. Este año, precisamente, se cumple una década desde que este complejo albergó por primera vez este encuentro en Valencia, donde miles de personas pueden intercambiar sus experiencias y realizar diferentes actividades relacionadas con el ordenador, las comunicaciones y lo que ambos conceptos suponen. Cabe destacar, una vez más, el compromiso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias con este encuentro moderno y tecnológico que ha venido manteniendo desde sus inicios en Valencia y, posteriormente, cuando la Campus Party, como ustedes bien saben, se trasladó en el año 2005 a las instalaciones de Feria Valencia, acogiendo partes de la temática y algunas de las actividades más relevantes de cada edición. Para finalizar, me gustaría reiterar nuestro orgullo y compromiso por parte del Gobierno Valenciano que, una vez más, la Ciudad de las Artes y las Ciencias vuelva a ser punto de encuentro y el lugar donde todos los apasionados de las nuevas tecnologías intercambien ideas y experiencias. Nuestro compromiso, como no puede ser de otra manera, es la divulgación y, por eso, nuestras instalaciones, que son las de todos los valencianos, siempre estarán abiertas a todo tipo de actos culturales y sociales en las que sus participantes, en este caso los jóvenes y menos jóvenes, amplíen sus conocimientos en diferentes ámbitos. Solo me queda, de manera directa y sincera, desear que todos los campuseros disfruten de su semana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en un ambiente de entretenimiento y cultura y reiterar ante todos los medios el compromiso constante por parte del Gobierno Valenciano de conseguir que sus jóvenes y sus ciudadanos, en este momento y en este plano, en la parte tecnológica e informática puedan disfrutar de la más vanguardista situación y novedosa representación de lo que es el mundo de la tecnología y la informática. Con esto yo acabo y cedo la palabra. Ahora interviene José Manuel Larco. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a esta rueda de prensa. Al final, esta rueda de prensa para todos nosotros es, evidentemente, el punto de arranque de alguna forma de la Campus Party y el punto de arranque oficial. Aunque es cierto que, como veis, los trabajos en el entorno de las Artes y las Ciencias llevan varias semanas para que el próximo lunes podamos tener un inicio de Campus Party apoteósica. Bueno, hemos cambiado el escenario. El escenario que hemos tenido en los últimos años. Nos hemos venido otra vez a las ciudades de las Artes y las Ciencias y lo que no cambia claramente es ni el compromiso de la ETA Valenciana ni el compromiso de Telefónica con este evento en red. Evento singular que todos ya tenemos identificado, que la sociedad española tiene identificada y en gran medida, evidentemente por el propio evento y en gran medida gracias a todos ustedes. Yo creo que la labor que ustedes están haciendo en los últimos años y esta rueda de prensa, además, así lo demuestra, por su interés, creo que ha cambiado muy mucho la visión del evento en la sociedad española y nos está permitiendo efectivamente dar una visibilidad muy distinta a lo que podía ser el evento hace unos años. La participación telefónica en los primeros años de la Campus era una participación básicamente de conectividad. Es decir, lo que ofrecíamos era un ancho de banda para que los internautas que acudían a la Campus Party, los aficionados de Internet, pues se pudieran conectar. Empezamos por 256K, aquellas redes 6 famosas con las que empezamos, que poquito a poco fuimos evolucionando. Ya en el año 2005 ya empezamos a hablar de los famosos gigas, ya estábamos en los 2 gigas y aunque ya todos lo conocen, pero tengo que declararlo, este año vamos a poner 8,5 gigas. 8,5 gigas. Bueno, 8,5 gigas que es 4 veces más que lo que pusimos en aquel año 2005. 8,5 gigas que supone un 13% más de lo que pusimos el año pasado. El año pasado pusimos 7,5, este año 8,5, un 13% más de ancho de banda. Y que, bueno, pues quizá la referencia, por tenerlas todos ubicados, un par de referencias para situar este ancho de banda. Esto permite descargar a la Wikipedia toda la información que hay en la Wikipedia en unos 30 segundos aproximadamente. Es decir, un ordenador con la capacidad suficiente de acceso a Wikipedia permitiría, como digo, bajarse toda Wikipedia en 30 segundos. Esto es equivalente, este ancho de banda y la concentración de personas que se da en la Campus Party es equivalente a una población de alrededor de medio millón de personas conectadas simultáneamente. Conectadas simultáneamente. Bueno, yo creo que hay un dato destacado. Así como la Campus Party ha crecido en los últimos 4 o 5 años casi un 4% en su ancho de banda, en el ancho de banda que facilitamos para hacerse Internet, dejarles a todos muy tranquilos porque la red de telefónica en los últimos años se ha multiplicado por 6. Es decir, la capacidad de la red de telefónica en la ciudad de Valencia, en la Comunidad Valenciana y en el Estado Español se ha multiplicado por 6. Con lo cual, vamos a dar cumplida respuesta a las expectativas de los campuseros durante el evento. Pero, como decía antes, la evolución de Telefónica ha ido también acompañada de la propia evolución de la Campus y viceversa. La Campus seguramente en sus inicios fue un evento en el que la gente que se encontraba, la gente que coincidía en el evento buscaba básicamente conectividad. Pero en los últimos años el evento ha cambiado y ha cambiado cuantitativa y cualitativamente. Y lo que ha cambiado porque ya no solo es el ancho de banda, sino son los talleres, son las conferencias, son los coloquios y en toda esta dinámica Telefónica está colaborando también. Telefónica ya tiene su parte activa en todo ese... en todo ese abanico de actividades. Es decir, Telefónica ya colabora con coloquios, con conferencias, y este año vamos a tener conferencias sobre webs. Vamos a tener una noche temática hablando solo de seguridad en la red, exclusivamente de seguridad en la red. Vamos a tener talleres, vamos a tener conferencias, y vamos a tener mesas redondas para hablar del tema de emprendedores, evidentemente emprendedores en el mundo de la tecnología o en el ámbito de las tecnologías y las informaciones y las comunicaciones. Y vamos a hacer más cosas este año. Vamos a estar también interesados por temas que quizás no nos acordemos habitualmente, pero que Telefónica sí lo está haciendo y en el foro del Campus Party del año 2009 lo vamos a trabajar. Y es el tema de la inclusión digital. Y cuando digo la inclusión digital, ¿de qué estoy hablando? Pues en concreto dos temas que vamos a traer a la Campus Party que van a poder ver ustedes durante la Campus Party y son dos temas muy concretos. Uno, proyecto Retadis, proyecto que ya hace algún tiempo estamos trabajando en Telefónica. Es un proyecto para inclusión de personas con discapacidad y lo que presentamos pues son aquellos equipos que permiten personalmente esa inclusión digital. Aquellas personas discapacitadas que con un teclado con un ordenador convencional no va a poder acceder por su discapacidad, por su disfunción, pues nosotros lo que hacemos es modificarlo, actualizarlo y adaptarlo para que estas personas puedan hacerlo. Y luego vamos a traer el día 30, en concreto, el día 30 de de julio, en lo que traeremos también será un desarrollo hecho por Telefónica Investigación y Desarrollo, valga la redundancia con lo del desarrollo. Es una plataforma para personas sordomudas, es una plataforma en la que permite interactuar con personas sordomudas para de tal forma que cuando una persona llama a un centro de atención o a cualquier lugar en el que necesite comunicarse e informarse, pues tenga la posibilidad de hacerlo. En este momento las personas sordomudas con los dispositivos tradicionales, con los procedimientos tradicionales, no puede hacerlo. Pues Telefónica Investigación y Desarrollo ha desarrollado una plataforma que permite. Entonces, aprovecho para invitarles a todos ustedes para que el día 30 que haremos esa presentación en Campus Party, pues puedan verla, insisto, yo creo que es una plataforma absolutamente novedosa y que lo que busca básicamente es la inclusión social en las tecnologías, la información y las comunicaciones de todas estas personas que no tienen posibilidad por su discapacidad o su disfunción. Haremos algo más también, como es lógico, y es contarles un poquito las iniciativas en el ámbito de la tecnología y la información y las comunicaciones en lo que hemos llamado Campus Verde. ¿Qué iniciativas tiene Telefónica? ¿En qué proyectos está trabajando Telefónica? Precisamente para hacer este mundo un mundo mucho más sostenible aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones y puedo asegurarles que hay muchas iniciativas muy interesantes que van a ser un referente. Y, como no, pues la apuesta de Telefónica también, no solo con Campus Party Valencia, sino con Campus Party Bogotá y Campus Party Sao Paulo. En el año 2008 empezamos esa andatura con Campus Party, internacionalizando Campus Party, una apuesta, creo que francamente interesante, con un modelo un poquito distinto a lo que tenemos en Valencia porque las necesidades y las condiciones y los condicionantes de aquellas ciudades, de aquellas geografías son distintas a Valencia, pero la apuesta de Telefónica en Campus Party Sao Paulo y Bogotá, pues, como digo, del año 2008 y también durante el año 2009 son claras por acercar la tecnología y la información de las comunicaciones en cualquier ámbito, en cualquier lugar en el que evidentemente estamos como operador y en este caso, pues Valencia, Comunidad Valenciana y el Estado Español en Colombia y en Brasil. En cualquier caso, insisto, esto hoy es nuestra rueda de prensa, nuestro lanzamiento al Campus Party, pero creo que durante toda la semana que viene vamos a disfrutar todos y le traslado la invitación para que nos acompañen en esas jornadas, en algún momento de esas jornadas y que puedan disfrutar de lo que entre todos hemos apostado para hacer en esta Campus Party. Muchas gracias. Beatriz, creo que sepas el testigo. Pues, muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero expresar la satisfacción del Ayuntamiento de Valencia porque nuestra ciudad acoja un año más, el evento más importante del mundo en nuevas tecnologías. próximamente más de 6.000 jóvenes de todo el mundo se van a dar cita aquí en nuestra ciudad para hacer lo que más les gusta y para formar parte de esta fiesta internauta, que es una fiesta de cultura, de ciencia, de ocio y de nuevas tecnologías y durante ese tiempo que van a estar en nuestra ciudad, desde el Ayuntamiento de Valencia, queremos que estén lo más cómodos posible. Esa fiesta en la que se rinde homenaje no solo al uso de las nuevas tecnologías sino también al acceso a las nuevas tecnologías y precisamente eso es lo que más nos importa a nosotros como Ayuntamiento. Hace ya muchos años que iniciamos Valencia y Ya, que es un programa que lucha por conseguir precisamente el acceso de todos los ciudadanos a las nuevas tecnologías y lo que pretendemos es que no solamente tengan acceso sino que sepan cómo utilizarlas. Y además de las más de 200 asistencias que ya hemos podido tener a ese curso, el impulso del cibervoluntariado, la creación de 110 puntos de conexión o la implantación del wifi en Valencia que lo que permite es que los ciudadanos de Valencia tengan la posibilidad de conectarse de manera libre y gratuita a internet. Para nosotros es alentador que la Campus Party también siga esta misma dirección con esa apertura de puertas que por primera vez va a realizar los ciudadanos en la zona abierta. Además ha sido una satisfacción también comprobar que precisamente las áreas en las que está dividida esa zona abierta tienen mucho que ver y coinciden con las áreas de trabajo que nosotros lideramos de alguna manera desde el Ayuntamiento de Valencia. Decirles que el aula 1.0 de inclusión digital es una aula básica de inclusión digital de 20 plazas que se sitúa en el Salón de Arquerías del Museo es en la que nosotros como Ayuntamiento vamos a tener un papel principal digamos mediante la organización de cursos de iniciación a internet de ofimática dirigidos a personas que todavía no estén familiarizadas con las nuevas tecnologías los cursos por supuesto serán totalmente gratuitos guiados por profesores y por cibervoluntarios del Valencia IAC que es el programa que les comentaba y podrán inscribirse simplemente visitando la web municipal o llamando al 010 además este programa se completará con visitas guiadas para los participantes y para otros colectivos y como les decía con esta iniciativa lo que se pretende es potenciar la comunicación intergeneracional la capacidad de realización y autonomía personal y luchar contra la exclusión digital decirles que para nosotros cobra una especial relevancia todo lo que tiene que ver con la exclusión digital porque el año que viene será el año europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y desde el ayuntamiento de Valencia entendemos que la exclusión digital es una nueva forma de exclusión social consideramos que es fundamental para el desarrollo óptimo de una ciudad como Valencia que lidera la vanguardia en muchos sentidos que nuestra sociedad esté capacitada para afrontar los retos de la globalización con internet al frente los ciudadanos deben saber navegar y deben saber encontrar sus respuestas en la red y eso es lo que queremos fomentar una sociedad de oportunidades para lograr esa verdadera integración de todos los grupos sociales y por eso prestamos el apoyo a aquellos que entendemos que tienen más dificultades para acceder a las nuevas tecnologías por otro lado decirles que el Ayuntamiento de Valencia entiende que Campus Party es más que un evento de nuevas tecnologías es una mega reunión donde va a venir un montón de jóvenes y algunos no tan jóvenes y queremos que no sólo tengan nuestro apoyo económico que lo tienen cada año sino hacer un gran esfuerzo en lo que es la prestación de servicios municipales o de infraestructuras que entendemos que son esenciales para el funcionamiento correcto del evento decirles que tienen a su disposición por supuesto 400 vallas de delimitación un refuerzo especial de policía local para atender a la seguridad exterior del recinto dos servicios extraordinarios de recogida selectiva de residuos adaptados a la estructura de la ciudad de las artes y de las ciencias y con todo esto lo que queremos conseguir es que los campucheros y los visitantes estén lo más cómodamente posible en nuestra ciudad pero también que el resto de ciudadanos de Valencia que no van a participar en el evento pues tengan las menores molestias posibles bueno y dicho esto yo creo que solamente me queda decir que cada una de las 12 ediciones ya celebradas han sido un éxito espero que la número 13 siga esta senda agradecer a la Generalitat Valenciana y a Telefónica su apuesta continua y el esfuerzo realizado para que el evento se siga celebrando en nuestra ciudad donde cumple ya 10 años en esta ocasión y mi agradecimiento también a la organización de Tres Futuras por este mismo motivo deseamos que esta relación que ya dura 10 años se prolongue durante mucho más tiempo y que la presente edición pues consiga ser la más veloz innovadora formativa participativa y ecológica de las celebradas hasta ahora muchísimas gracias gracias Beatriz tiene la palabra Miguel Ángel Expósito pues muchísimas gracias bienvenidos en primer lugar quería agradeceros a Generalitat Ciudad de las Artes y las Ciencias Ayuntamiento de Valencia y Telefónica José Manuel porque sin vosotros es imposible crear una ciudad dentro de otra ciudad que es lo que estamos haciendo crear una ciudad dedicada a la tecnología dentro de la ciudad de las Artes y las Ciencias en estos días también quiero hacer extensible este agradecimiento a todas las empresas instituciones que apoyan el evento y que entienden de alguna manera el valor de la innovación en la red todos habéis nombrado en vuestros discursos la palabra innovación y no es un gancho de marketing es algo que verdaderamente vamos a mostrar en esta semana valenciana la importancia de la innovación y de los innovadores en la red cuando decimos que Campus Party ha evolucionado al ritmo de las nuevas tecnologías no estamos contando que es un gancho de marketing o que es una frase gratuita con la que adornar un anuncio publicitario yo soy testigo de esa evolución de las nuevas tecnologías yo empecé aquí como campusero en el año 2002 y he ido viendo como han ido evolucionando las nuevas tecnologías con nuestro evento recuerdo los primeros participantes con aquellos equipos enormes que acudían al evento y cada vez más encontramos gente que viene con portátiles o con simplemente un dispositivo móvil con el que conectarse a internet es decir estamos describiendo de esta manera una realidad que se produce y que se hace palpable en cada nueva edición del evento Campus Party evoluciona al ritmo de las nuevas tecnologías pero también adelanta algunos de los que serán hitos y de los que son hitos en el tema de las tecnologías al principio y lo comentaba bien José Manuel en 1997 cuando nace Campus Party internet es algo extraño al alcance de muy poca gente una curiosidad una anécdota ahora internet se ha convertido en casi algo esencial dentro de nuestra vida cotidiana y para una nueva generación la generación de los nativos digitales aún más esas generaciones se dan cita aquí esta semana en Campus Party y cuando vemos este dibujo cuando hablamos de nativos digitales cuando hablamos de innovadores hablamos de una Campus Party que pretende ser un amplificador de tendencias un amplificador de tendencias y un lugar donde testar muchas cosas y eso ha hecho que tanto las instituciones como las empresas privadas consideren al evento algo especial dejen de ver al campusero como un consumidor más y se centran un poco en buscar el talento es decir como comentabas antes las grandes empresas ya no envían solamente sus departamentos de marketing y publicidad sino que vienen aquí con sus departamentos de I más D o las instituciones como la propia Generalitat o Ayuntamiento llegan al evento en busca de talento y van a premiar ese talento durante esta semana es decir que hay una búsqueda de talento y una realidad que vais a ver ahí durante esta semana que la innovación en la red es importante no porque lo diga yo todos los especialistas a nivel internacional están comentando que es una de las partes fundamentales de las soluciones que se están proponiendo para la crisis hay chicos que vienen a Campus Party con unas chanclas y unas bermudas y salen con una oferta de una multinacional de bajo el brazo y eso son hechos y eso ha ocurrido ya en la anterior edición de Campus Party obviamente esto tiene que ver con los nuevos modelos económicos dicen los especialistas que como os comentaba la innovación y la tecnología van a formar parte de esa solución y en Campus Party durante esa semana vamos a tener reunidos a campuseros que van a ser protagonistas de esos nuevos modelos ellos van a impulsar cambios las empresas lo saben y vienen a buscarles todo esto es en definitiva para nosotros la expresión de una nueva cultura digital una cultura que no tiene todavía visibilidad en gran parte de los medios tradicionales pero que ya cuenta con sus propios iconos con su historia con sus formas de relación de expresión y sus modelos de negocio en el 2009 regresamos a la ciudad de las artes y las ciencias décimo aniversario aquí en Valencia y abrimos Campus Party a la experiencia del ciudadano con una zona abierta dentro de este museo de las artes y las ciencias que abrirá de 10 de la mañana a 9 de la noche excepto el lunes 27 en el que la inauguración tendrá lugar a las 12 del mediodía y en el que me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los valencianos y a todas las personas que quieran visitarnos de forma gratuita van a acercarse a la experiencia Campus Party creo que es de nuevo otro hito más en esa evolución que estamos llevando de la mano instituciones patrocinadores y la propia organización yo este año describo Campus Party con cuatro grandes palabras además de lo que os hemos comentado ciencia creatividad innovación y ocio digital estas son las grandes temáticas del evento en torno a las que se moverán más de 300 horas de formación con ponentes internacionales y nacionales tendremos a Rodrigo Blas un ponente de Pixar que vendrá a contar cómo es el día a día en esta empresa tendremos a Alan Baker un astronauta de NASA precisamente la semana pasada se cumplían los 40 años de la llegada del hombre a la luna así que tendremos la oportunidad de hablar con un astronauta que ha formado parte de la primera tripulación que llegó a la Estación Espacial Internacional y ha sido un sinfín de ponentes relacionados con el mundo de los desarrolladores de la creación somos un evento que además pretende y cada vez lo consigue más ser un punto de referencia en la creación de contenidos digitales para acabar me gustaría decir que a reflexión casi personal el año pasado ya lo comentaba los campuseros para mí son inconformistas o sea no se conforman con ver un robot sino que quieren crear uno no se conforman con tener una aplicación en un dispositivo móvil sino que quieren desarrollar uno ese es el espíritu de Campus Party son gente que construye robots que crean aplicaciones que desarrollan programas en definitiva son el futuro hoy son campuseros son innovadores y van a estar aquí durante una semana en Campus Party del 27 de julio al 2 de agosto muchas gracias gracias Miguel Ángel bueno pues yo creo que que todos los que me habéis precedido en el uso de la palabra habéis explicado perfectamente y habéis tenido capacidad de trasladar lo que es el espíritu de este evento de la Campus Party que todos conocemos porque como se ha dicho lleva 10 años es el décimo aniversario de su celebración en Valencia y yo creo que estos 10 años no pueden pasar desapercibidos para el evento creo que es una fecha muy significativa es una fecha en la que tenemos que nos tiene que servir como un punto de inflexión y la Generalitat ha querido en esta fecha dar un salto cualitativo un salto cualitativo en lo que es en lo que es este evento no solamente porque como ya todos sabéis hemos vuelto a este escenario que es la ciudad de las artes y las ciencias lo cual no es un mero gesto estético no solamente es eso que lo es desde luego porque es un marco incomparable sino que tiene un significado para nosotros muchísimo más allá de la estética este escenario la ciudad de las artes y las ciencias representa lo que creemos lo que apostamos en su momento hace 10 años en lo que creímos cuando cuando internet era casi una aventura como decía Miguel Ángel y cuando las nuevas tecnologías no podíamos imaginarnos la mayoría de nosotros al menos no podíamos imaginarnos lo que iba a representar en nuestras vidas desde la Generalitat Valenciana decidimos apostar por esta idea por esta ilusión por este proyecto que vinieron a presentarnos el tiempo nos demuestra que nuestra apuesta fue acertada fue tuvo su riesgo en su momento pero absolutamente acertada y el volver hoy aquí como decía el volver a la ciudad de las artes y las ciencias no es una cuestión meramente estética sino que creo que representa todo eso todo eso que nos supieron transmitir en su momento los representantes los 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 que lleváis a cabo este proyecto ahí tienes a una de las fundadoras de Campus formaba parte de ese grupo Belinda y Miguel Ángel y Paco Ragazeles tú creo que te incorporaste un poquito más tarde pero perfectamente supisteis trasladar y yo además tuve ocasión desde otra responsabilidad de conocerlo también ese el alma de lo que es esto que es modernidad que es vanguardia que es innovación como muy bien decía Miguel Ángel no como un mero ancho de marketing sino como un concepto que va mucho más allá de eso un concepto que hoy en día es clave y más clave todavía en el momento en el que estamos atravesando no podemos dejar de pensar y de mirar la innovación tecnológica como una como uno de los factores que nos va a ayudar a salir de esta situación económica que estamos atravesando por eso insisto creo que este espacio representa perfectamente la esencia la esencia de ese vínculo que se ha creado ya tan profundo entre la Generalitat Ayuntamiento y Campus Party pero aparte de eso aparte de eso del espacio decía que hemos querido dar como celebración un salto cualitativo como celebración de este décimo aniversario y ello se ha traducido fundamentalmente se han explicado algunas de las cosas y de las novedades pero fundamentalmente en la apertura al público de la Campus Party queremos que todos los valencianos puedan disfrutar con nosotros no solo los campuseros que lo vienen disfrutando muchos años sino que prácticamente todo el mundo los valencianos y los que nos visitan en estas fechas tengan la posibilidad de disfrutar y de conocer y de saber el alcance de lo que esto supone y lo que es pensamos que es posible que pasen 50.000 visitantes es muy fácil que estos días visiten la Campus Party 50.000 visitantes y para ello para esta apertura para podernos abrir a todos los ciudadanos para poder llegar hasta el último rincón de nuestra comunidad hemos previsto como novedad este año una serie de actuaciones dentro de de la Campus que lo diferencian de otras ediciones en primer lugar contamos con unos espacios diáfanos abiertos expositivos en los que vamos desde la Generalitat a exponer al público una serie de actuaciones de actuaciones que nosotros estamos llevando a cabo va a haber una exposición del IBAC del Instituto Valenciano de la Juventud en el que se realizarán diversas actividades en el que los jóvenes podrán obtener directamente el carne chove y conocer todas las ventajas que esto supone va a haber otro espacio otro espacio para la Fundación Favide a través de este espacio vamos a intentar concienciar a los jóvenes y a la gente en general de la lucha contra la violencia la violencia en todas sus manifestaciones la violencia contra el menor contra el mayor contra los más desprotegidos y vamos a dar la oportunidad de que quien quiera pueda realizar un compromiso personal en esta lucha contra la violencia en tercer lugar en tercer lugar hay un espacio también vamos a destinar un espacio expositivo a mostrar determinados proyectos de innovación que estamos desarrollando desde la Generalitat Valenciana o en colaboración con otras instituciones en primer lugar vamos a mostrar va a estar presente el Instituto Cartográfico el Instituto Cartográfico dependiente de la Consellería de Medio Ambiente y en él se va a enseñar al público su nueva versión de vuelo virtual sobre la comunidad valenciana que incluye callejeros la posibilidad de medir superficies de crear perfiles de incorporar puntos de interés con información asociada como la información catastral es una tecnología muy puntera en la que se han interesado empresas como Google por ejemplo que hace pocas semanas se puso en contacto con nosotros mostrando su interés por poder compartir con nosotros esa tecnología que está utilizando el Instituto Cartográfico y queremos mostrar a todos los valencianos vamos a mostrar también va a tener también su espacio el Instituto de Nanotecnología con proyectos tan innovadores como el de la invisibilidad consistente en un nanochip que permite doblar la luz para así lograr hacerlo invisible vamos también a mostrar el Instituto de Telecomunicaciones Multimedia que está adscrito en este caso a la Universidad Politécnica y que nos va a presentar un innovador sistema de transmisión de televisión digital terrestre por movilidad cualquier persona que se acerque va a poder conocer el prototipo a través del cual va a poder ver ya la televisión en directo desde su móvil esto va a ser una realidad en mucho menos tiempo del que pensamos como todo lo que se refiere a materia tecnológica y a los avances tecnológicos y vamos a poderlo ver directamente en la campus va a tener también su espacio el Instituto Tecnológico de Informática que presentará un sistema biométrico de identificación por reconocimiento facial para el control de accesos de las personas se trata también de un prototipo que a través de los rasgos del rostro se va a permitir la identificación de las personas para controlar los accesos va a tener también su espacio el Instituto Itaca que mostrará un sistema inalámbrico inteligente para la detección y seguimiento de incendios en lugares especialmente extensos donde no es posible realizar actividades de instalación cableada también tendrá su espacio expositivo Canal Now en los que nos va a mostrar los últimos contenidos en alta definición esta es una de las apuestas fundamentales de nuestra televisión pública para estos próximos ejercicios la apuesta por los contenidos en alta definición desde la Generalitat Valenciana como proyectos propios nuestros vamos a mostrar también el nuevo portal de la Generalitat que presentamos hace muy pocos días y algún proyecto emblemático para nosotros como el registro civil online a través del cual las personas pueden realizar sus trámites de partidas de nacimiento etcétera de forma digital en definitiva en definitiva con todos estos espacios de lo que se trata fundamentalmente es demostrar al público lo que en la comunidad valenciana estamos haciendo en materia de innovación y de innovación con mayúsculas comparto perfectamente lo que decía Miguel Ángel otro de los aspectos importantes que es los que por los que yo hablo de este salto cualitativo en esta décima edición es que vamos a prestar una especial atención a las posibilidades que la Campus Party va a permitir a los jóvenes en materia de empleo Miguel Ángel ha contado como esto no es extraño y ha pasado en otras ediciones que un chaval que llega con sus sandalias y sus remudas se va con un trabajo en una multinacional con un contrato debajo del brazo nosotros vamos a facilitar todavía más esto este año con una novedad vamos a dar tres becas tres becas seleccionando a los tres jóvenes que entendamos que reúnen las cualidades más oportunas para desarrollar seis meses de prácticas profesionales en el Instituto Cartográfico en el Instituto Tecnológico de Informática y en el Instituto de Telecomunicaciones y de Aplicaciones Multimedia creo que de verdad la apuesta la apuesta por aprovechar todos estos todos estos eventos para canalizarlos para canalizarlos en forma de empleo para los jóvenes es algo que en estos momentos tampoco podemos dejar pasar otra de las novedades de este año es que la página web de Campus Party va a estar disponible en lengua valenciana es la primera vez se trata también de una manifestación más de una apuesta decidida por nuestra cultura y por la promoción de nuestra lengua y nuestras señas de identidad por ligar por ligar Campus Party a lo valenciano y a lo más intrínseco a lo valenciano que es nuestra lengua vamos a hacer también una apuesta ya se ha dicho aquí pero creo que vale la pena resaltarlo una apuesta importantísima por la formación lo decía Beatriz y lo comparto plenamente con ella con la política que se está llevando desde el ayuntamiento creo que tenemos que trabajar intensamente por evitar aquellos riesgos de exclusión por culpa o como causa de la tecnología la llamada brecha tecnológica creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante por aquellos colectivos que están en mayor riesgo de exclusión tecnológica por ser más desfavorecidos o por sufrir alguna circunstancia especial y en este sentido los talleres formativos que vamos a realizar este año en Campus Party van a ser mucho más importantes que en otras ocasiones hablaba Miguel Ángel de 300 horas lectivas de formación vamos a formar a más de 1900 personas en esta edición vamos a intentar vamos a intentar que llegue a esos colectivos de los que hablaba Beatriz de los que entiendo que es fundamental trabajar como colectivos de discapacitados que ya han confirmado su asistencia colectivos de personas mayores de inmigrantes el comité anti-sida de la comunidad valenciana centros de reeducación de menores van a venir aquí a participar de Campus Party a participar en estos talleres formativos por primera vez también van a participar funcionarios de prisiones como un gesto un gesto en un primer contacto que hemos tenido con ellos de acercar las tecnologías a poblaciones como la población reclusa que es otra de las poblaciones que sufre este riesgo de exclusión por sus circunstancias y bueno a mí desde aquí sí que me gustaría incidir en lo que ha dicho Beatriz y hacer un llamamiento a todos aquellos colectivos y a todas aquellas asociaciones y a todos aquellos grupos que quieran acceder que se pueden poner en contacto con nosotros a través de la web a través de nuestra web a través de la web del Ayuntamiento para poder participar de forma activa este año en la campus y participar sobre todo en estos talleres de formación en este sentido también me gustaría nombrar especialmente al municipio de Ayelo de Rugat que es un municipio del interior de la comunidad valenciana municipios que también por su situación geográfica y por sus circunstancias son poblaciones envejecidas en las que tenemos que prestar especial atención también son poblaciones con un riesgo de exclusión digital importante desde la Generalitat hacemos el esfuerzo de llevarles las tecnologías hasta ellos y en este caso vamos a traerlos a traer a las personas a 39 ciudadanos de este municipio que cuenta con tan solo 188 habitantes municipio de interior van a venir a participar participar en Campus Party a participar en estos talleres de formación en el aula 1.0 saldrán con su certificado y de verdad agradecer toda la disposición que ha tenido el Ayuntamiento en facilitarnos en la ilusión en venir aquí en participar de estos 39 que vienen tengo que decir que 22 de ellos son mayores de 50 años lo cual todavía es un esfuerzo más importante para estas personas desde luego que para los jóvenes y quería resaltarlo especialmente y casi por último porque no me quiero extender mucho más porque sería imposible imposible dar todo el detalle de lo que va a ser este año Campus Party creo que eso tenemos que ir viéndolo y viéndolo y viviéndolo cada día cada día de esta edición pero sí que vamos a tener aquí también va a tener presencia el bus interactivo es un un bus que en colaboración con Telefónica estamos desarrollando en estos momentos la Generalitat la Generalitat de Telefónica está recorriendo es una plataforma una plataforma a través de la cual pretendemos dar a conocer y hacer llegar a todos los ciudadanos y sobre todo sobre todo aquellos que tienen mayores dificultades todas las posibilidades que las tecnologías de la información y de la comunicación nos ofrecen hoy en día para facilitar en definitiva nuestra vida cotidiana es un proyecto en el que yo tengo muchísima ilusión que está dando unos resultados magníficos que va a estar todo el verano yendo por todos los municipios yo voy a estar todos los días que pueda con ellos participando directamente de esta plataforma móvil que ponemos a disposición de todos y durante estos días va a estar aquí aprovecho también para agradecer a Telefónica la labor y la colaboración que hemos tenido conjuntamente en llevar a cabo este proyecto y por último no me quiero extender más como decía simplemente de verdad quiero agradecer a todos los que me habéis acompañado esta mañana José Luis Villanueva a Beatriz a Telefónica y sobre todo muy especialmente de verdad a los organizadores de Campus Party muy especialmente el trabajo el esfuerzo la ilusión el alma sobre todo el alma que le ponen a este proyecto porque yo siempre digo que los proyectos o tienen alma o no tienen alma los que no la tienen pues también salen se desarrollan nacen mueren a veces perviven pero aquellos que tienen el alma el alma no muere y creo que es lo que nos ha permitido esa ilusión y esa dedicación que le habéis puesto desde el principio llegar hasta hoy diez años después fortalecidos enriquecidos con muchísima más proyección con muchísima más ilusión y con capacidad de que sean muchísimos más ciudadanos los que puedan participar por mi parte ya nada más desear que sea un éxito que lo va a ser seguro y que estamos abiertos a cualquier pregunta o cuestión que nos quiera realizar a cualquiera de los que estamos aquí pues todo surgió en una primera reunión que tuvimos con Paco Ragajeles en esa ocasión estaba Paco no estaba Belinda ni Miguel Ángel pero tuvimos una primera reunión al poco tiempo de asumir yo la responsabilidad que tengo ahora y empezamos a hablar sobre esta edición y bueno pues pensamos que sería una buena oportunidad hablando del décimo aniversario de ese salto que queríamos dar del enfoque que queríamos dar y precisamente pues su razón de ser está en eso que he explicado que creo que aparte de razones estéticas que avalan lo acertado del tema con ello se recogía perfectamente el espíritu y la esencia de lo que queremos transmitir queremos transmitir a través de Campus Party queremos dar a conocer una comunidad valenciana y una ciudad de Valencia ligada ligada a determinados a determinados hitos como son modernidad vanguardia innovación trabajo esfuerzo etcétera y esto aquí se representaba perfectamente ¿el qué? no la verdad es que hay una reducción de aforo pero nosotros desde hace 3-4 años y tiras de hemeroteca nuestro objetivo fundamental es seguir creciendo creciendo a nivel internacional y creciendo en calidad de contenidos realmente estamos con 4.500 puestos en sala en la edición pasada fueron 5.500 los puestos en sala te dan derecho a tener tu plaza reservada con ordenador pero también puedes adquirir una entrada sin puesto en sala y ahí continuamente edición tras edición batimos récords o sea que en el cómputo global el número de visitas estará por encima de la edición anterior y la razón principal además de esa zona de campuseros va a ser la nueva zona abierta a todo el público ¿no? el sitio en el que estábamos ubicados antes no nos permitía de alguna forma ahora estamos en el corazón de Valencia hacer una convocatoria hacer un llamamiento para acercar esta campus party al ciudadano ¿no? fue uno de los factores claves el intentar estar en el corazón de la ciudad para que campus party estuviese en el corazón de los ciudadanos Yo quisiera saber si esa apertura al público supone nada más que esta gente que viene estos visitantes que van a entrar entran de forma como millones o van a poder también traer su cosita en su palo La la entrada a la zona de campuseros es una entrada como la que tradicionalmente hemos venido poniendo a disposición de los participantes eso no cambia la intención de esta zona es pues hacerles partícipes un poco de la experiencia o sea ahí sí que te digo que por razones de aforo no podríamos ojalá meter a 45.000 personas y cuantas más mejor y que compartan campus party el espíritu de lo que estábamos diciendo antes el encontrar gente que está intentando sacar adelante películas con nuevas formas de financiación es una historia que os contaré dentro muy poco el cosmonauta eso lo puedes encontrar allí en la arena de campuseros aquí es difícil contarlo porque es una zona expositiva aquí nos queremos centrar con acercarles un poco cómo es campus party cómo es el espíritu campus party la formación el compromiso con el medio ambiente la demostración de tecnologías punteras con empresas como Telefónica como Nokia que van a estar ahí presentes Panda con retos de seguridad de alguna forma es un primer pasito ojalá que en algún momento pudiésemos que creo que eso es lo que tú también estabas ensinando con la pregunta poder abrir todavía más campus party concretamente 5.400.000 euros no tengo aquí la cifra 5.400.000 euros es el presupuesto total del evento para esta edición mira en ese sentido lo comenté en la primera rueda de prensa que tuvimos aquí nos sentimos como un evento muy afortunado porque somos conscientes del entorno económico que nos rodea y somos conscientes de que las empresas están haciendo un esfuerzo pero también están entendiendo que es un sitio en el que hay que estar te pongo un ejemplo Nokia no ha estado en el Simo en Madrid y está aquí en Valencia en campus party las grandes empresas lo que comentaban antes en la introducción comienzan a ver que en campus party tienen un auténtico vivero donde puedan reclutar a gente con talento especialistas en robótica cuando hablamos de astronomía por ejemplo en el 2005 hablábamos de observaciones remotas y todo el mundo decía ¿y esto qué es? esto de la observación remota tuvimos que buscar expertos en observación remota no es que no había es que había dos personas en un instituto astrofísico y hemos ido avanzando en eso en astronomía por ejemplo nos hemos convertido en pioneros en ese tipo de observaciones y este año un instituto astrofísica nos ha pedido colaboración para reclutar campuseros aquí en Valencia para participar con ellos en una beca por eso decía que son hechos concretos no discurso vacío hablando de innovación que es el que te puedes encontrar a veces cuando todo el mundo habla de la solución a la crisis está en la innovación nosotros queremos demostrar que la solución que una de las partes de la solución a la crisis está en la innovación pero lo queremos demostrar con nombres y apellidos y con hechos concretos en esta semana en Valencia nosotros en ese sentido nos posicionamos como un foro ideal para que las administraciones los internautas todas las empresas puedan discutir sobre lo que está sucediendo está claro que la cultura digital tanto a nivel producción como a nivel distribución se ha roto o sea está ahora mismo patas abajo todo el mundo está intentando ver cuál es el modelo qué mejor sitio que Campus Party para hablar sobre eso y para dialogar yo creo que el camino no es la represión con leyes represivas y con como las que ha sacado a lo mejor Sarkozy en Francia en Francia que a los 28 días el tribunal ha echado abajo directamente esa ley pero el camino tampoco debe ser el gratis total y el vamos a descargar lo que queramos yo creo que hay que poner en valor a los creadores de contenidos digitales y hay que poner en valor a los internautas que están demandando acceso a esa información de una manera más inmediata más barata internet ha cambiado ese modelo ahora todos los actores implicados tienen que cambiar nosotros como Campus Party nos ofrecemos como foro de diálogo para que todos ellos se encuentren incluidos medios de comunicación poco más tengo que añadir a la explicación que todo Miguel Ángel la comparto perfectamente Telefónica sí he incluido este año la posibilidad de incorporar su equipo de trabajo en un modelo de innovación muy distinto al tradicional que es lo que llamamos innovación abierta la posibilidad de que dos personas de la foro de Campus Party puedan estar trabajando con nosotros durante un añito efectivamente insisto el modelo es un modelo muy distinto al tradicional ya nuestros investigadores ya no están en un único centro todos arracimados en torno a mesas y edificios la innovación es un modelo ya absolutamente abierto en el que la innovación aparece en cualquier sitio y complementa cualquier idea que puede estar trabajando en un laboratorio entonces apostamos por un modelo de innovación abierta porque es como se está desarrollando ahora los proyectos compartiendo compartiendo conocimiento compartiendo información y llegando al final a la solución como suma y agregación de aportaciones individuales en cualquier lugar o desde cualquier lugar complementando a José Manuel muchas otras grandes empresas que están en el evento desplazan a parte de su plantilla para estar con nosotros aquí en Valencia integrados en la red de campuseros o sea no se quedan en la anécdota del chico que está jugando un videojuego que por supuesto forma parte de la oferta de Campus Party y de esa parte lúdica tampoco la vamos a perder nunca sino que ya están integrados como campuseros más o sea Nokia por ejemplo desplaza parte de su plantilla aquí en busca de talento al igual que lo hace Telefónica y que lo lleva haciendo en los últimos años es el mismo concepto innovación abierta la innovación ya no es propiedad de los laboratorios la innovación al menos en el terreno en el que estamos nosotros está en la red y en la red te puedes encontrar como un chico con 15-16 años crea un sistema operativo que acaba compitiendo con Google y con Microsoft ese chico va a estar en Campus Party se llama Pau García Milá y lo vais a poder conocer comenzó con 15 años o sea esos son los ejemplos que queremos mostrar aquí ¿me preguntas a mí? a Miguel Ángel sí bueno habrá una zona dedicada a la ciencia en la que se comprenderán contenidos relacionados con astronomía robótica y la personalización de ordenadores tanto estética como a nivel rendimiento una zona dedicada a la creatividad digital a la generación de contenidos digitales con fotografía con vídeo con diseño y con blog ¿no? va a recoger todos esos contenidos una zona dedicada a la innovación con desarrolladores programadores con un labs con un laboratorio que desde Campus Party apoyado por patrocinadores vamos a lanzar CP Labs y una zona dedicada al ocio digital una zona en la que no solamente vamos a tener simuladores consolas y competiciones de videojuegos sino en la que también vamos a mostrar algunos de los elementos más novedosos en el tema de las nuevas tecnologías todo esto se complementa con una zona abierta al público en la que tendremos Campus Verde el compromiso de Campus Party y sus patrocinadores con las nuevas tecnologías actividades de formación un aula 1.0 para aquellos que quieran dar sus primeros pasos en la red un aula 2.0 con contenidos como la creación de blogs retoque fotográfico etcétera y una exposición que llamamos Campus Futuro que va a traer instalaciones de países como Nueva Zelanda Estados Unidos Holanda Suiza donde se van a poder ver desde robots hasta vehículos ligeros o hasta nanobots unos robots que pensamos que van a ser la próxima revolución después de internet que es la robótica doméstica la robótica accesible a cualquier ciudadano en una palabra este año nos alejamos de grandes humanoides y vamos hacia robots que dentro de muy poco formarán parte de nuestra vida ¿y dentro de los monos que habrán ya de la policía también que está ahí pero no se va a dar sí bueno pues te podría destacar dentro de esos ponentes que van a visitar Campus Party Alan Baker una astronauta de la Agencia Espacial Norteamericana de NASA formó parte de la primera tripulación que enlazó con la estación rusa Mir el germen de la actual Estación Espacial Internacional para nosotros es un orgullo que alguien de NASA venga encima en el 40 aniversario de la llegada al hombre a la luna y para mí además en especial un orgullo que sea un astronauta porque llevamos persiguiendo tiempo que viniese un astronauta tuvimos el privilegio de tener a Neil Armstrong aquí hace unos años y ahora volver a tener alguien de NASA es para nosotros un hito ¿qué más ponentes os puedo destacar? muy variados desde Rodrigo Blas que está trabajando en Pixar en animaciones de Pixar y que ha participado en películas como Wall-E como Toy Story o como en la recientemente estrenada App hasta David Coartielles un programador que ha creado una plataforma que se llama Arduino en la que se basan grandes desarrollos como los que vais a poder ver en Campus Futuro programadores como Diego Sarabia creador de un sistema operativo en Argentina denominado Ututo o Pau García Milá este joven que os comentaba que ha acabado siendo finalista junto con Google y con Microsoft al crear un sistema operativo basado en web además de todo esto especialistas en Modin traemos un especialista de Letonia otro de China que nos van a hablar de las posibilidades que podemos sacar del rendimiento de un ordenador y un sinfín más de ponentes desde robótica y astrofísica desde programación de widgets con Nokia que van a traer además gente experta en este tema en una masterclass a todas las actividades que ha mencionado antes José Manuel de Telefónica desarrollos relacionados con Surface que van a presentar desde el departamento de I+.D de Telefónica en fin yo creo que una semana que tiene más de 300 horas de formación una semana dedicada a la innovación componentes de todo el mundo y por supuesto también valencianos ¿Alguna pregunta más? ¿Consellera? Pues muchísimas gracias Gracias y bueno bienvenidos a la Campus Party dentro de muy poquito os esperamos ahí el día 27 a las 12 de la mañana inauguramos la zona abierta y a las 12 de la noche en el escenario haremos el cendido oficial de la Campus shake so a spelling so simpler la la la